Bueno, pues el Alaves Está pasando una crisis bastante mala Sabes que cambió de entrenador Con Luis García Plas y bueno Recientemente fijaron al Chacho Coupdet Pero bueno, no venimos a hablar de Alaves Venimos a hablar de su rival en Copa del Rey Que lo eliminó en penaltis Que es la Deportiva Minera Que es un equipo de segunda federación Al Alaves, como sabéis, 4-2 en penaltis Con 3 tiros a puerta en todo el partido Logró empatar a doses en el partido final Hasta luego llegar a los penaltis Y 30 tiros tuvo Alaves, nueva puerta Un equipo que la verdad me parecía interesante traer Ya que está en la segunda federación española Y bueno, se fundó en 1949 Hace 75 años Es apodado como las Águilas Rojas Tiene un estadio con una capacidad De 2.000 personas Su entrenador se llama Poppy Su máximo goleador es Pipo Con 4 goles Y máximo asistente con 2 goles Y bueno, espero que os guste el vídeo Simplemente es para darle un poco De visibilidad a este equipo Ya que me parecía bastante interesante traerlo Y bueno, veremos a ver si hay otra machada Más en Copa del Rey Y podemos traer otro episodio de esta serie Así descubriendo equipos Que también había traído otro hace tiempo Del Santiago de Compostera Si no recuerdo mal Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video